Una denuncia contra una clínica dental ubicada en la calle Ponciano Arriaga en el municipio de Río Verde fue interpuesta por la señora Edith Balcazar Torres de 31 años de edad y con domicilio conocido en la colonia San Rafael. La señora manifestó ante el Ministerio Público que desde el mes de octubre del 2013 acudió con su menor de 3 años de edad a la clínica para su atención médica. La doctora de nombre Adaía Alvarado López, cirujana dentista, fue la responsable de darle la atención realizándole una limpieza y empase de los dientes. Mencionó la madre de la menor en su denuncia que al poco tiempo su hija empezó a tener malestares en su boca por lo que la llevó de nueva cuenta a la clínica por segunda y tercera vez. La niña presentaba una fuerte ámpula cubierta de pus. La odontóloga le dijo que con una aguja le reventara la ámpula. Mencionó la denunciante que en ningún momento la doctora le dio recetas para comprar medicina. Todo se lo decía de palabra. La menor cada día comenzó a empeorar por lo que la llevó a otra clínica donde le dijeron que lo que había hecho la doctora estaba incorrecto para la edad de la niña. Edith Balcazar acudió con la doctora que había atendido a su pequeña para pedirle que le ayudara con las curaciones, dándole hasta el momento solo la cantidad de 100 pesos, motivo por lo cual decidió interponer su denuncia penal. ¡Gracias!